Lo que nosotros evitamos en una campaña para la actualización de titular es que vayan y saquen el alineamiento nomenclatura de número oficial porque también es muy burocrático. Se piden muchos documentos. Eso es lo que evitamos. Entonces, tienen una escritura y ya con eso podemos hacer el cambio. Yo también quisiera que ya se quedara así y así estuviera, ¿verdad? Sí, porque te soy sincera, yo fui a sacar uno personal y te piden no sé qué tanta documentación para sacar esa constancia. Entonces, yo también lo veo que es algo burocrático, pero pues bueno, te digo, te confieso, no lo pude sacar. Hay tantas cosas, o sea, si vieras tantos problemas que luego tenemos por esa campaña, pero bueno, yo creo por eso piden tanto papel y que también me tienes que traer la constancia no sé qué y la constancia tal. Y tú dices, oye, ahora tengo que ir hasta allá a sacarlo y voy a tardar no sé cuánto tiempo. Esa campaña que facilita la otra campaña. Facilitamos, sí lo facilitamos porque te digo, sí como que es tardado, es costoso y sobre todo costoso porque eso depende de lo que tenga tu terreno, tu casa, lo que mida y así te cobran, así te va. Entonces, por eso la gente dice, no, me van a cobrar un montón en el alineamiento. Entonces, eso es lo que evita el que vayan y paguen esa cantidad. Mejor esos papeles, tráemelos a mí, te hago el cambio. Sí estaría muy bien que estuviera así todo el año poderte pedir toda esa documentación acá. Sí, pero entiendo que es un documento que se puede omitir al final de cuentas por parte de SIGMAPAC porque en campaña lo omiten. Es correcto. ¿Por qué a lo mejor se hacen las campañas? Por las que la gente se diga, ay, pues no me van a cobrar y aparte no me van a hacer ir a sacar un alineamiento que me cuesta 20 mil pesos. Gracias.